Seguimos, por supuesto, hablando de avances y de inclusión, por eso ahora nos vamos hacia el extremo sur de la patria, específicamente a la ciudad del Calafate, en la provincia de Santa Cruz, porque hoy, hoy justamente, sí, se produce el vuelo inaugural de Aerolíneas Argentinas en el trayecto Puerto Iguazú-El Calafate. Por eso, allí se encuentran el gobernador de la provincia de Misiones, Maurice Kloss, también el Ministro de Turismo, Enrique Meyer, el Intendente Municipal del Calafate, Javier Bellón, y también el Intendente Electo de Ushuaia, Walter Woto, y el Gerente General de Aerolíneas Argentinas, el señor Calafate, Obdulio Oraneto. Y bueno, toda la felicidad que desde Calafate compartimos con todo el país, Presidenta. Hola, Calafate, ¿qué tal, cómo están? Intendente Bellón y Quique, déjenme felicitar un poquito al flamante Intendente de la otra gran ciudad turística, también Ushuaia Walter Woto, el joven de 32 años. Felicitaciones, Walter. Ustedes saben que es, ahí le pasaron el micrófono. Bueno, hola, Walter, felicitaciones. La verdad que el corredor siempre Ushuaia, Calafate, y en este caso la inauguración del vuelo que me manguió en una conferencia, en una teleconferencia, Mauri Closs, con una grande fachatez misionera, que quería un vuelo y ahí lo hicimos. Y hoy estamos inaugurando el primer vuelo desde Iguazú a Calafate. Así que bueno, cortito, Walter, y pasarle el micrófono después al Ministro de Turismo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás contento? Bueno, bien, 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 Presidenta. Sí, contento por todos los compañeros del Frente para la Victoria, que pudimos también con Rosana Bertone recuperar la provincia, después de 20 años para el justicialismo local también recuperar la Intendencia. Así que la verdad que este desafío, este enorme desafío, recién lo hablábamos con el Ministro, hablábamos con, bueno, con el Intendente también, con Javier, hablábamos la posibilidad esta de seguir fortaleciendo el corredor patagónico. Y lo que ha significado Aerolíneas Argentinas para el desarrollo regional, Ushuaia tiene 14.000 ushuaienes que viven directa e indirectamente del turismo, hoy en temporada alta con 11 frecuencias diarias de vuelo, de las cuales 9 son de Aerolíneas Argentinas. Y esa visión que ha tenido este proyecto político que primero encabezó Néstor y después encabezó, obviamente conduce y va a seguir conduciendo usted, ha sido muy importante para el desarrollo económico y estratégico de Ushuaia como destino turístico nacional e internacional. Así que desde ya agradecerle también, Presidenta, el acompañamiento que nos ha dado y la formación que nos ha dado absolutamente todos estos años, que para nosotros es usted un ejemplo a imitar día a día. Gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias.